Al menos cuatro personas han muerto y hay una treintena de heridos tras el incendio de unos grandes almacenes en la ciudad rusa de Kazán. Más de nueve horas han empleado los bomberos para lograr extinguir las llamas. Unas 650 personas tuvieron que ser evacuadas por los servicios de emergencias ya que el incendio se propagó con extrema rapidez por la superficie de 4.000 metros cuadrados. Los empleados trataban de rescatar parte de las mercancías, fundamentalmente de alfombras del centro comercial incendiado en la capital tártara.